Lugricentro, accesorios, pulidos, lavado VIP, limpieza de tapizados, avenida Automotores. Acá está tu auto, Italia y Ejército de los Andes. Luzofamilla Eventos, alquiler de vajillas, mantelería, mesas dulces, tortas de cumpleaños. Todo para tu evento, comunicate al 266-401-1753. José González, una canción, a cambiar el ego del choco. Hola, 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 buenas noches San Luis, acá con el programa del atletismo. Comenzando en este día jueves, jueves 28 de abril, ya con lo que es este jueves. Tenemos deportes, hay Copa de Libertadores en fútbol y la transmisión de esta radio, Radio Rivadavia, en conjunto con la FMG Pug San Luis, transmitiendo el partido de River en Ecuador. Pero nos vamos a presentar el equipo de la voz del atleta. Quienes hablan, Julio Horacio Romero, en el control de sonido el señor Gustavo Rodríguez. Buenas noches. Y el señor del atletismo, buenas noches, Ramón. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Gustavo. Bueno, buenas noches, audiencia. Vamos a dar comienzo el último programa de la semana. Donde, bueno, vamos, tenemos invitados también. Invitados que ya vienen en camino. Estuvo lindo el programa anterior. Seguro que corriendo viene nuestro amigo Leandro. Nah, tratemos que no corra. Está motivado. Tratemos que llegue. Qué lindo, la podemos hablar y... No se pierdan esta nota, Ramón, mano a mano con Leandro. Y también yo les voy a hacer unas preguntas porque es un gusto. Un atleta que es de acá, de San Luis del Volcán, hace récord en los 800 metros y quedando en el ranking 6. Bueno, ya se lo vamos a preguntar a él en 800 metros llano. Decíamos, Ramón, la presentación, la transmisión del equipo loral deportiva en Ecuador con el partido de River. Jugando con Independiente, un equipo de Ecuador. Y el comienzo sonó la trompeta, ¿no? Qué triste, ¿no? 600 muertos, un terremoto que afectó a Ecuador. El silencio dijo todo en esa cancha antes del partido. Terremoto, un movimiento sísmico donde afectó a 600 personas. En Ecuador, Quito. Bien, bueno, ya se viene el partido de Boca. De Boca también con lo que tiene que ver Copa Libertadores. En Paraguay, Sergio Porteño. Juega con Sergio Porteño. Va a ir también por el oral deportivo. Nosotros vamos a estar hasta las 22. Y ahí continúa lo que es 21.45. Bien. Está el invitado, bueno, vamos a ver cómo... 21.45. Ya estamos ahí, ya estamos cambiando la transmisión. ¿Cierto, Gustavo? Bien. Bien, ahí nos confirma bien, Gustavo. Bueno, realmente... Comenzando, comenzando lleno. ¿Qué tiene Ramón ahí? No, no, tenemos mucho material. Sí. Por supuesto que vamos a hablar del calzado también, que es muy importante en esta época de invierno. Vamos a hablar de la indumentaria, de lo que... El cambio de estación, que no... Que, bueno, muchos atletas se niegan o tienen poco deseo. Llegan al mediodía, almuerzan y ya les cuesta salir hacia el punto de entrenamiento. Bueno, seguimos estando todos los días nosotros a partir de las 15.30. Y, bueno, mucha gente todavía entrenando, ¿eh? Mucha gente. Y, bueno, tratamos de inculcarle que hay que entrenar con la ropa de invierno ya. Hay que abrigarse bien, llevar lo posible dos remeras para poder cambiársela, la que esté mojada y no quedarse con la ropa húmeda. Que no nos falten los guantes. Tenemos que calzar todas esas cosas sobre el bolso o en el vehículo en el cual nos movemos. Y, bueno, esas pequeñas cosas. Y, bueno, hay que entrenar temprano, antes que baje el sol. Tratar de evitar. He visto gente corriendo de noche, seguramente no deben tener horarios. Pero creo que hay un horario para entrenar en invierno. Y el más adecuado es el momento en que, a partir de las 14 horas o 13 horas, ya es una hora linda para poder entrenar. De noche baja mucho la temperatura. Hay mucha gente enferma de la garganta, seguramente porque se respiran mal. Y, bueno, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, vamos a ir hablándolos durante el programa, haciéndole ver algunas cosas a los deportistas que están incursionando. Bueno, aquellos que ya llevan mucho tiempo, no hace falta aclararles mucho, ¿no? Porque también ya ha pasado mucho tiempo y han aprendido los chicos. Bueno, en ese tema seguimos trabajando, como todos los días. Muchos atletas, Julio. Muchos atletas nuevos. Me encanta la cantidad de atletas que se siguen sumando. Creo que se viene una generación nueva también. Eso se debe mucho también a lo que hacen los medios de comunicación, en el caso de la radio, con el equipo de la Juez del Atleta, haciendo lo que es la promoción, invitando, hablando del atletismo. Como ahora se ha sumado, qué lindo, porque hace unos años atrás se ha sumado el diario La República, que ofreció en el día, ¿cuándo fue? El día de ayer, Ramón, que estuvo hablando de lo que fue el trail de la Carolina, donde completo el informe, como corresponde, para que sepan la comunidad de San Luis, que lee este medio de comunicación escrito, sepa que también el atletismo se está haciendo en distintos puntos de lo que es la provincia. Felicitaciones a la gente del diario La República por estar siempre apoyando, informando del deporte en general, también como lo hacen con el boxeo. Todos nos enteramos cuando abrimos la página del deporte, así es la página del grupo. Bueno, va cambiando, Julio, son épocas, se ve, porque usted vio que ha pasado mucho tiempo también donde ni siquiera, siempre es fútbol, siempre es fútbol, predomina la pelota, yo creo que tenemos que cambiar. Hay que cambiar, sí, porque... Tenemos no solamente atletismo, tenemos una gran variedad de deportes que merecen, que merecen, y fíjese que va a cambiar esto a partir de los años que vienen. Va a haber, para cada deporte va a ser una disciplina. Va a dejar de ser, va a dejar de ser un deporte dentro de un juego. Entonces, no sé, quiero decir, hoy como es el automovilismo, es una, es un deporte. Listo, como es el ciclismo, otro deporte. Como es el patín, otro deporte. En el atletismo va a pasar algo similar también. Póngase, salto en alto va a ser una disciplina específica. Salto en largo también va a ser otra disciplina específica. Mire usted, va a tener su espacio y todo. Los tiempos que vienen, y se va a tratar de compaginar con otras actividades deportivas. No sé si me entiende lo que trato de decirle. Sí, sí. El maratón, como es la prueba de maratón, maratón completa, va a ser los 42 kilómetros, así como es eso, va a ser la prueba de 10.000 metros. Va a ser un programa para eso. Mire usted lo que se viene para adelante. Y bueno, así que tenemos que prepararnos para muchos cambios que van a venir en el deporte mundial. Mundial, porque los Juegos Olímpicos del 2020 van a ser diferentes. Esta va a ser la última vez que vamos a ver cómo realmente se ha venido viendo en los últimos años un Juego Olímpico. Va a evolucionar, va a evolucionar. También tiene mucho que ver la televisión. Tiene mucho que ver la parte... El medio de comunicación televisivo. El medio de comunicación televisivo, que hoy el visual marca una tendencia y se lleva todos los aplausos la televisión. Un segundo de televisión hoy cuesta mucho dinero, muchísimo, muchísimo. Y bueno, y está la radio, acá humildemente nosotros tratamos de llegar, que de paso vamos a saludar a toda esa audiencia fiel que nos sigue, que está siempre en la sintonía, como siempre lo decimos, a Susana González. Hay muchas chicas también que escuchan, Erika Quevedo, Mávil Edema. Le mandamos un saludo a las chicas, bueno, a todos los oyentes. Daisy nos escuchará, Daisy Santelian, que está un poco convaleciente de una lesión que... Ella, como todo joven, quiere explotar al máximo sus talentos y a veces, bueno, se producen las fatigas musculares que son pasajeras. Ahora, mandamos un saludo también a Jorge Jolibó, también a Alfredo Jofré, que nos escuchan siempre, de ahí en el Chorrío nos escucha Ramón Escudero, el Tinaja, al oeste, ¿dónde es el primero de mayo, oeste? El este y oeste, norte y sur, así es. ¿Para el primero de mayo es? Es el oeste. Para el oeste, también nos están sintonizando el amigo Julio Barrera, que están ahí, Ramón Domingo Sosa, también. Para el lado del norte, en la ciudad de La Punta, también nos escucha la gente del chico Lucero, Alan Lucero. Sí, en la zona de La Punta, por supuesto. Con Roberto, también Bernardo, nos escucha también la gente de la familia Ergañarás, que está siempre en la sintonía, yo que acá también en la zona de la ciudad, la gente también del amigo Facundo, con su abuela, que siempre nos escucha, Facundo, con su abuela, ¿cuánta gente hay escuchando este deporte? Mucho, realmente muy lindo. Y le digo que este programa va a estar lindo, porque tenemos a un campeón. Hablemos un poco, Ramón, Leandro París viene de correr el 96 campeonato nacional, que usted estuvo presente en el Mar del Plata. Leandro París, ¿qué prueba ha corrido, Ramón? Los 800. 800 metros. Sí, abocado plenamente a los 800. Bueno, vamos preparando la situación. Los 800 metros se larga, ¿de qué punto de la pista? En una pista de 400, ¿para qué? El óvalo de la pista, para el que no sabe, vamos a explicarle, el óvalo de la pista tiene... ¿Sabe por qué vamos a explicar, Ramón? Porque estamos en un año olímpico, que la gente va a ver... Bueno, es importante... Va a ver estas pruebas. Los 800 metros, ¿de dónde será el punto cero? El punto cero, por supuesto. ¿Cuántas vueltas son? Son dos giros al óvalo, de 400 metros. Y bueno, realmente, una grata sorpresa, seguramente Leandro me decía el sábado, estoy bien, estoy bien, me decía, y estoy abocado plenamente al 800. Entonces le digo, mira, Leandro, tratá de no caminar mucho. Pero, no, ahí se me voy acá a comprarme un cereal, y sí, trato de evitar de no caminar tanto y estar abocado plenamente. Mañana, como era final directa, no había series, así que... Bueno, porque estuvo... También es bueno, también porque estuvo gran calidad de atletas, porque no solamente hay que ver que el atleta que gana es el destacado, tenemos que ver quién lo lleva aquí, porque las marcas no se obtienen solas. Hay que agradecer al grupo que se forma para mejorar una marca. Y bueno, realmente ha evolucionado la marca de 800 metros, realmente es notable. Allá por el año 86, el año 86, Luis Miguel, él consigue una marca de un minuto 4601. Luego, en el 2008, mire usted, pasaron varios años, pasaron 12 años, estaba Leonardo Nelson Price, él obtiene una marca de 1.4690. Ya, este, justamente, estaba cercano a eso. En el año 2007, la evolución de la marca, este, en el 2007, Gustavo Aguirre, un corredor de 5.000, luego se transformó, era de la agrupación Los Ñandúes, Gustavo, gran corredor, ¿eh? Él corre los 1.500, los 800 metros, en 1.4723. Una marca muy, 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 muy importante para el año 2007. En el 2008, el que se acercó también fue Franco David Díaz, con una marca de 1.4834. Bien para Díaz, en el año 2012 fue eso. Pero, si nos vamos para atrás, realmente, en el año 79, 79, está Pedro Ángel Cáceres, él corre en 1.485. Mire usted cómo, de los años que estoy hablando, Leonardo tiene 19 años. Yo estoy hablando marcas de 30 años para atrás, 20 años para atrás. Leandro París tiene, justamente, en el año 2016, él logra una marca de 1.4868. Interesantísimo eso. En el año 95, ya Víctor Matarese también había hecho esa marca de 1.4877 centésimas. Milésimas, perdón, porque estamos hablando de minuto, segundo y milésimas. Omar Ortega, Omar Ortega, hoy Omar Ortega reside en Estados Unidos. Omar Ortega, año 1983, logra también una marca similar, pero en 1.4878. Y Alejandro Torres, mi amigo Alejandro, ahí de la toma. San Luis. San Luis, por supuesto, corredor de 800 metros, él también, y de 1.500, él tenía una marca en el año 93, 93, de 1.4910 milésimas. Y bueno, para finalizar, en el año 81, Raúl Domingo López, él logra una marca de 1.494. Así que la evolución de la marca está ahí, tal vez hoy Leandro con 19, 20 años, él va a destrozar esta marca, porque la mejor marca argentina que hay en este momento fue la de Luis Migueles en el año 86. La marca 1 es el récord argentino permanente, está en 1.4601, y bueno, así que no nos llama la atención de que Leandro pueda mejorar esa marca. Indudablemente hay que mejorar el 200, hay que mejorar el 300, hay que mejorar el 500, al menos la primera vuelta hay que mejorarla. Y ahí se hacen las grandes marcas. Así que, pero es un ritmo impresionante. Ver el 800, correr a ese ritmo, es algo maravilloso. Así que, felicitaciones por Leandro, pero es lo que te estoy contando, Julio, es la evolución de la carrera de 800 metros. Así que, notable, notable para un chico de apenas no cumplido 20 años. Made in San Luis, hecho en San Luis. Sí, lo que llama la atención es que Leandro se ha destacado prontamente en esto, y no vemos que, porque a veces nos ha pasado con otros atletas que no los veíamos que fueran a perdurar en el atletismo. En cambio a Leandro le vemos esas condiciones de ese atleta que no solamente se conforma con esto, con lo que ha logrado hoy, sino que yo creo que va a ir por mucho más y yo creo que el récord argentino de Luis Miguel va a caer, yo me parece que este año, me animaría a decirte que este año, que este año puede caer. Depende de las liebres, depende del nivel de atleta que haya en la pista, las marcas salen. Yo creo que un poquito más de nivel internacional, Leandro puede correr en 1.45. Así que, cuando lo veamos en eso, ese 1.45 que sería maravilloso, vamos a estar hablando de otras cosas. Ya está jugando en las grandes ligas. Bien, y habíamos dicho en este año olímpico que ya el 4 de agosto se va a encender la antorcha olímpica, y habíamos hablado en los programas anteriores, venimos hablando de esto que va entrando ya en calor, la cuenta regresiva. Llegan 100 días. 100 días, y a 100 días, Ramón, habíamos hablado en un programa sobre los candidatos que habían para de lo que es el grupo de atletas, de deportistas argentinos que van a ir, quien iba a ser el abanderado. Sí, se definió. Se definió. Felicitaciones a Luis Escola, va a ser el abanderado, se lo merece. Yo creo que un gran deportista, queda mucho en el básquet cuando tiene que ponerse la camiseta argentina, y si no era ahora el momento, ya no iba a ser. No, está bien, fue favorecido el básquet, así como en el año 94 nuestro abanderado fue Antonio Fabián Silio, en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Realmente, para el básquet en este momento es un orgullo enorme que Escola pueda aportar la bandera argentina, y bueno, como en aquel entonces nos sentíamos tan orgullosos allá por el año 94, nosotros cuando la aportaba Antonio, decíamos, el atletismo está presente, nos tenían en cuenta, eso es bueno. Mirá, vos ya hace, estamos hablando de hace 30 años, y hasta el día de hoy nos emociona ver la bandera cuando Antonio la tenía. Puede ser que, te voy a publicar una foto enseguida, de cuando Antonio, en las redes sociales, cuando Antonio portó la bandera en ese juego maravilloso, donde fue sexto, fue el único atleta en la Argentina, y en la historia argentina, que haya llegado a la final de los 10.000 metros, en la cual él gana la serie de los 10.000 metros, nada más, ni nada menos, que a un tal Haile, no sé si le suena. El plus marquista Haileja, lo va a hacer eso. Exactamente, la serie la gana Antonio, segundo sale Haile. Esa serie fue maravillosa, y fue a la final, Antonio, y gana Haile los 10.000 metros. Antonio fue, clasificó sexto, hay una foto muy linda, cuando Haile está llegando, en los 10.000 metros, en esos 100 metros que la foto está tomada de frente, en la línea de llegada, se ve a Antonio en la recta de 100 metros. Mire usted, no fue tanto el margen, estamos hablando, en los 100 metros venían los 6 atletas, así que, mire qué nivel fue ese año, también hay que ver el nivel de Antonio, así que bueno, maravilloso, 30 años para atrás, estamos rememorando historia, no pensaba hacer esto, nunca en mi vida pensé tampoco rememorar esto, pero como uno es adicto, adicto al atletismo, y material didáctico que llega al atletismo, uno trata de tratar de leerlo, y bueno, hay cosas que uno a través de los años también ha estado cerca de esa gente, y bueno, nos pone muy contentos a poder hablar de estos Juegos. Y vamos a hablar mucho de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar muchas historias de algunos atletas, algunos que se van a retirar en estos Juegos, y de la nueva generación de deportistas que viene también, que esos vienen fuerte, 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 y bueno, también de los que se han sumado. Hasta el 12 de julio de este año, julio, hay posibilidad, aquellos que no han logrado marcas, de que puedan estar presentes. Pero, como siempre se dice, atleta que clasifica a último momento, atleta que clasifica a último momento, normalmente fracasa en los Juegos Olímpicos. La marca hay que obtenerla, Santi. Bien, hablando de los Juegos Olímpicos, vamos a Argentina, en Argentina hay equipo para Río 2016, en los atletas argentinos que ya están seleccionados, vamos ahí dando la nómina, en atletismo, que es lo que nos compete, tenemos seis atletas para el maratón, y ellos son, Luis Molina, que clasificó con la marca mínima, los seis clasificaron con marca mínima, Luis Molina realizó el maratón, que lo clasificó en 2 horas 15 minutos 23 segundos, después Mariano Mastro Marino, también 2 horas 15 minutos 24 segundos, Rosa Godoy, también clasificada, estará en los Juegos Olímpicos, en el maratón los 42 kilómetros, que con la marca mínima de 2 horas 38 minutos 31 segundos, ahí va clasificada, Marita Peralta también, con 2 horas 37 minutos 57 segundos, la cordobesa, la San Juanina Viviana Chávez también, clasificada con la marca mínima, en el maratón 2 horas 38 minutos 20 segundos, y en último momento ahí, en el maratón de Hamburgo, Federico Bruno, clasifica con 2 horas 15 minutos 40 segundos, los seis atletas que van a estar vistiendo la Celeste y Blanca, en la prueba 42, que va a ser seguramente el cierre, Ramón, en los 42, abren las damas, abren las damas, el maratón, y cierran los balones, así que bueno, vamos a ver realmente, un espectáculo maravilloso, de los Juegos Olímpicos, y bueno, vamos a estar prendidos, cuando llegue la época, de lo que es el atletismo, que es lo que nos gusta, en definitiva, nos gustan todos los deportes, pero, nos apasiona el atletismo. Y hablamos de maratón, como va a ser ahí, en los Juegos Olímpicos, y se vienen, ahí en distintos puntos del país, maratones, pero este fin de semana, el primero de mayo, ya vamos a estar hablando del primero de mayo, Día del Trabajador, hay también actividad, acá en la provincia de San Luis, vamos a decir que el día primero de mayo, la información data, de lo que va a suceder en Mendoza, otra edición más de la MIM, Maratón Internacional de Mendoza, se van a entregar los kits, de corredor, solamente el sábado 30 de abril, en el horario de 9.30, a 20 horas, en la nave cultural, cito en calle Avenida España, y Massa, calle Massa, esto en Mendoza capital, ya con esta competencia, donde siempre hay atletas de San Luis, esta edición, Ramón, ¿sabe de atletas de San Luis, que van a estar presentes? No, normalmente sé que van a estar en la Magatón de Córdoba, Julio, en la Magatón de Córdoba, sí tenemos, tenemos gran, gran afluencia de, yo creo que, hablamos de Mendoza, que son 5 kilómetros, 10, 21 y 42, 5 no, perdón, 10 kilómetros, 21 y 42 kilómetros, este domingo, primero de mayo, nos trasladamos al domingo siguiente, que es la tradicional, la carrera de Mendoza, los 42 kilómetros, que se largan potrerillos, exacto, y el día 8 de mayo, se viene la Maratón de Córdoba, Maratón, que, una abultada, premiación, de dinero en efectivo, donde va a convocar, a un nivel de atletas, pero, no es fácil correr el 42, voy a estar presente ahí, vienen muchos atletas, Ramón, que, están con, cargados, eh, hablamos de, los olímpicos, los que están ya, clasificados para los Juegos Olímpicos, ellos podrían hacerlo, pero, están cargados, eh, hay bastantes, atletas que, eh, vienen, eh, con sus piernas cargadas, para lo que son esto que, que va a ser, eh, el, 8 de mayo, y es recordar que se viene también el campeonato nacional del maratón, que va a ser, media, primero está, media, los 21 kilómetros, en Rosario, que esto va a ser en mayo, el 15 de mayo, y se viene en junio, el nacional, en el mismo, Rosario, los 42 kilómetros, hay pruebas de fondo, eh, hay atletas también de fondo, pero, los atletas, eh, eligen los objetivos, así que, este fin de semana, atención, si quiere hacer la integrativa, una distancia de 10 kilómetros, o por ahí el 21, para, pronto, después correr un 42, está la maratona internacional de Mendoza, el primero de mayo, atención, que dijimos, el primero de mayo, hay actividad, Ramón, acá en la provincia de San Luis, se viene la festividad, acá en San Luis, como todos los primeros de mayo, San Luis, eh, tiene una festividad, es el Cristo, de Vía de la Quebrada, donde, es una fiesta, la fiesta de, que, un, hay una fecha, que es el 3, que es feriado provincial, por este, eh, santo, que, es milagroso, para muchos, y, hay promesantes, y así como los promesantes, eh, está el, tradicional, salida, de los atletas, que salen, del puente derivador, zumo, a lo que es, Vía de la Quebrada, eh, así como lo hacen de acá, del puente derivador, hay una, de Santa Rosa, donde, llamó, que vienen también, de Mer, eh, la Tom, hay, hay otra, hay una de Quines, que viene, que nace en Quines, una, una, una posta atlética, y bueno, también acá, Parque Cuarto Centenario, también, tiene su, su posta atlética, ahí vamos a informar, de la, la salida, no tenemos información, de cuándo va a ser la salida, pero, todos los años, los chicos también la hacen, y bueno, tenemos atletas que van, lo, el 30 a la noche, van corriendo, con la peregrinación, aprovecha que la ruta está liberada, y es importante eso, bueno, en lo posible, traten chicos, si van a ir, van a ir corriendo, traten que alguien los acompañe, para que no, no tengamos que ver otros años, que los atletas han quedado, eh, tirado a la orilla del camino, nos ha pasado ver los chicos así, que no, nadie los quiere alzar, y bueno, eh, en lo posible, hay que tratar de, de, de ir con alguien, para llevar la ropa, llevar abrigo, por si les pasa algo, se cansan, o les parece alguna dolencia, y tienen, no tan solo, Ramón, los que salen, eh, en trote, sino los que salen caminando, bueno, ahora vamos a hablar de eso, hay que llevar, dos pares de medias, cambiarse cada 10 kilómetros, eh, porque las ampollas después van a hacer, bueno, le, le queremos explicar un poco, vamos a explicar, Julio, un poquito de lo que, para esto es el programa, para esto es el programa, vamos a estar, vamos a hablarlo ya si quieren, sale del puente derivado, la mayoría de la gente, la caminata, hoy, hoy ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, eh, mucha gente sale de su casa, Julio, de su casa sale caminando, y llega caminando, el Cristo de la Quebrada, eh, hace unos años, la, la salida del Cristo de la Quebrada, era Sarmiento, era Sucre, Sucre, y Centenario, ahí, Sucre y Centenario, porque hasta ahí llegaba la línea del colectivo, luego se prolongó la línea del colectivo, a Sarmiento, Sarmiento y Centenario, bien, tres cuadras más arriba, cuatro cuadras, bueno, eh, fue la última, ahora la salida está en puente derivador, bien, bien, luego, la salida fue cambiando, salen de la tercera rotonda, y ahora la salida está en la punta, así que cada vez se ha acortado más, el caminar, hacia el Cristo de la Quebrada, pero, es importante, ahora chicos, acaba de llegar gente, que muy bueno, nos estamos saludando en vivo, mientras estás llamando, pero lo que quiero decir, Julio, que es muy importante tener en cuenta, que la gente que va caminando, por primera vez, ropa cómoda, ropa cómoda, calzado cómodo, y no se carguen de mochilas, traten en lo posible, de no llevar tanto peso, antes se llevaban, hasta los grabadores, ¿se acuerda de grabador grande? Sí, bueno, esos grandes se los llevaban, al hombro, hoy tienen todos sistemas, eh, por supuesto, digital, es mucho más liviano, así que bueno, ya son 32 kilómetros, no son 40, les decimos, 32 kilómetros, donde van a poder, eh, primero se divierten, salen bulliciosamente, ya cuando pasan los 15 kilómetros, no hablamos nadie, hacia la Villa de la Quebrada, así que bueno, y muchos atletas van a ir corriendo, seguramente, entrena, aprovecha entrena esa noche, eh, y bueno, ya vamos a informar el horario, vamos a informar que horario va a ser, bueno, ha llegado acá, nuestro querido amigo, con, por su parte, con otra atleta, ojo, Mariela Jara, la voy a presentar a ella, yo la conozco tantos años, Mariela, nos ha dado tantos logros, en San Luis, a ella, que realmente, realmente, debe ser una de las atletas, que más en damas, fue una precursora, en damas, en la provincia, porque era la que realmente, ganaba casi todas las carreras, y nos ha representado, en casi todo el país, así que, eh, quien no, no conoce a Mariela Jara, en toda la zona de Cuyo, en la zona de Cor, en la zona de Buenos Aires, Santa Fe, en todos lados, Corio, y siempre, siempre, tengo que decir, acompañada, de su papá, y de su mamá, porque ellos eran, justamente, son adictos al atletismo, y les encanta este deporte, y yo hoy la veo a Mariela, y la veo corriendo, y me llena de satisfacción, porque, desde tan chiquita que empezó, que todavía sigue haciéndolo, así que bueno, y está por supuesto, Leandro París, que vamos a hablar con él, ahí lo vamos a, mientras se prepara, eh, habíamos informado, de la Maratón Internacional de Mendoza, el color que tiene este año, eh, remera el evento, es la, Maratón Internacional, 2016, dice, el frente, el dorsal, de la remera, roja, un color que no, no está, eh, no se, eh, junta con otros colores, siempre es el color blanco, así que muy bonita, la del Maratón Internacional de Mendoza, mientras, se prepara, también, acá, están nuestros estudios, atención, es un gusto, lo vamos a invitar, que se vaya preparando, a lo que es, nuestra silla de invitado, vamos a decir que, eh, nosotros, vamos a, a invitar, también, que, el día, se viene la Maratón, Huaycurú, que se presentó, ya, eh, lo que fue, oficializada, ya, la, la parte de, lanzamiento, de esta competencia, en la semana pasada, eh, estos son, nueve kilómetros, novecientos metros, casi diez kilómetros, que va a tener esta competencia, por las cuatro avenidas, y, va a ser el 22 de mayo, confirmada, va a haber premiación, de dinero en efectivo, para la general, va a tener también, lo que es, eh, va a ir, eh, lo que es la premiación, de, dinero en efectivo, para lo que va a ser la general, eh, tiene una, premiación, de, lo vamos a decir, mil pesos, para el primero, en damas y caballeros, para el, segundo, la segunda, en esta competencia, va a ser de, seiscientos pesos, y el tercero, cuatrocientos pesos, veintidós de mayo, en horario matutino, va a ser domingo, día domingo, va a ser a las, diez horas, la alargada oficial, hay premiación también, en categorías, categorías especiales, va a haber un kit, que se va a entregar, el día sábado, es en el club, Huaykurú, para los que no conoces, es, cito acá, en calle, General Paz, y calle Pringles, esa esquina, ahí, donde, está el club, que, fundado en, mil, nueve, treinta y, treinta y, en un aniversario más, de la fundación, va a ser, esta competencia, atletismo, que ya va a ser, su segunda edición, el circuito, para los que hicieron, el año pasado, es el mismo, así que, todos, los que la han corrido, van a conocer el circuito, y para los que no conocen, sale de General Paz, y Pringles, hasta calle Roca, avenida, Julio Argentino Roca, que ahí comienza, ya las cuatro avenidas, la primera avenida, se va para avenida, la Finur, se gira a la derecha, la Finur España, España, esa parte, donde pasa, por la ex terminal de Ómnibus, hasta Sucre, Sucre, hasta lo que es el shopping, y Roca, hasta lo que es, eh, la calle, Ituzango, esa diagonal, que, y ahí se busca, hasta la calle, eh, Pringles, no, la que sigue, la mano, Ramón, que sigue, de la Pringles, eh, la, el circuito, de cuando, viene por Pringles, la otra es, Junín, hasta Junín, eh, siguiendo la mano, y llega General Paz, y ahí cierra, en lo que va a ser, en el club, los, eh, nueve kilómetros, casi diez kilómetros, que tiene este circuito, están todos invitados, el día martes, va a estar, el, el, uno de los organizadores, del club, para que, de detalles, como es la inscripción, esto, eh, buenas noches, acá nuestro invitado, eh, es un gusto, vamos a, a tener, todo este, hasta el cierre del programa, con el invitado, un campeón, un campeón, estrenando este, esta medalla de oro, hace días, no más, en Buenos Aires, eh, los saludamos, Ramón, prepara usted, eh, la nota, es que va a, vamos a tener la conversación, una conversación, si, si, está con nosotros, él es del volcán, eh, nacido en el volcán, una localidad que está a 20 kilómetros, acá en la ciudad de San Luis, eh, comenzó en el atletismo, eh, él lo va a contar, y, cómo y dónde, Leandro París, buenas noches, la audiencia de la radio, está, escuchando. Bueno, Julio, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por, bueno, por invitarme, gracias Leandro, gracias Leandro por venir, realmente es un placer tenerte acá. eh, bueno, Leandro París, eh, quiero que todos los que nos están escuchando, quiero que entiendan que, y comprendan que Leandro París es un corredor de 800 metros, 800 metros significa, la pista de atletismo tiene 400, se tiene que girar en dos oportunidades. Bueno, Leandro París viene de hacer una marca espectacular, muy linda, muy linda, el sábado cuando estuvimos conversando, me dijiste, estoy abocado plenamente a los 800, y así había sido. Sí, sí, bueno, en esta oportunidad, esta carrera que se dio el fin de semana pasado, en el Senado Buenos Aires. ¿Cómo te sentiste, primero, cómo te sentiste el viernes, cómo te sentías toda esta semana anterior? Porque hay que empezar a describir esas cosas, hay sensaciones que pasan por dentro tuyo, y que por ahí están un poco desencontradas, ¿no? Es decir, me siento bien, me siento más, este, hago esto, entreno más, entreno menos, ¿y cómo llegaste el viernes cuando estabas en Buenos Aires ya? Ese momento. ¿Llegaste cómodo? Sí, 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 llegué bien, llegué bien, por suerte, bueno, se me dieron las posibilidades de poder solventarme los gastos de viaje, que son esas cosas terribles que están pasando. Sí, sí, exactamente, todos los atletas, todos los atletas. La verdad que, bueno, solventar el viaje fue lo que me pudo pasar, lo mejor que me pudo pasar también para este viaje. Sí. En esta oportunidad, pudimos ir unos dos días antes de la competencia, venía descansando, preparando, correr, y bueno, ya se tenía la posibilidad, se tenían las ganas, en los entrenamientos, cada uno de los entrenamientos ya lo venían diciendo, podés un poquito más, se puede siempre un poquito más, y bueno, solamente faltaba tomar esa valentía, quizás, ese coraje para lograr avanzar hacia adelante, sin la necesidad de tener otro atleta al lado que te esté corriendo, o quizás ese atleta que está ahí, y que, bueno, quizás también se puede bajar marca, incluso teniendo un atleta que esté también a esos niveles, es bueno, es lindo, pero, no, se pudo seguir la carrera, liderarla, era la idea que se hacía desde un principio, y bueno, escuchaba acá uno de los parciales, y era, era, no sé, lo mejor que me había pasado, pasar 1.19 del 600, esa parte definitiva del 800, ya me pareció fabuloso, y bueno, dije, en ese momento, solo hay que correr, solo hay que correr, ahí se define todo. Así es, también tenemos que siempre agradecer a los compañeros que corren contigo, porque realmente el esfuerzo es ese, creo que si hay muy buen nivel, el nivel por supuesto lo ponen todos, realmente te tocó un grupo muy lindo, ¿no? Sí, sí, la verdad que los chicos, todos nos apoyamos todos los días, quizás no tuve la oportunidad de poder verlos a todos, pero, y quizás uno se concentra más en ese estado, en esa situación, en su carrera, y bueno, y son una serie de factores, nervios, y cosas que uno pasa en esa situación, pero la verdad que es un gusto haber estado al lado de ellos, correr con ellos, y bueno, representar a la Argentina, también a San Luis, en una carrera tan importante como lo es, que es un nacional, así que de acá salían todas las marcas y todo, así que los chicos que, bueno, me acompañaron, y bueno, siempre el profesor, que bueno, no siempre se puede ver también, o que puedan asistir a esas competencias, quizás el entrenador prioriza que el atleta vaya, y no que él tenga que ocupar un asiento, quizás las situaciones económicas no se dan, y bueno, pero esta vez dio la posibilidad de que él podía acompañarnos, y bueno, estar ahí, apoyarnos, y ver toda la parte técnica de la carrera. Claro, y... Nómbrelo al entrenador. Jorge Niño, Jorge Niño. Jorge Niño. Jorge, bueno, un gran amigo de muchos años, realmente él hace todo por los chicos, y bueno, a mí me preguntaban, yo estuve, después de estar con, estuve con la gente de Chubut, y nos preguntaban respecto a Juliana, respecto a tu trabajo realizado, y me decían, cómo estábamos también, cómo estábamos en la parte, de infraestructura, también me decían, y yo le decía que estábamos muy precarios nosotros con infraestructura, y me decía el director de deporte de Chubut, tenemos tres pistas de atletismo en Chubut, y vamos a inaugurar tres más, la próxima es en Esquel, la próxima es en Esquel, mire qué maravilloso, qué lindo, esas cosas, yo escuchaba esas cosas, y estaba el representante, el presidente de la federación de Chubut, y donde, cómo ha tomado el mando Chubut, el gobierno de Chubut, que lo ha tomado como una política deportiva, generar pistas de atletismo, para que todos, no preguntan si hay buenos o hay malos, ellos quieren hacer pistas de atletismo, así que van a tener seis pistas de atletismo, me habla entre este año y el que viene, bueno, yo sigo diciendo, el récord argentino, lo tiene Luis Migueles, sí, el récord histórico nacional de Migueles, él fue conseguido en el 86, Luisito, debe estar muy contento, que te le hayas acercado, porque él sabe que tenés 19, 21 años, 21 años, no, Luis, lo vemos, escuchame, Luisito, Luis Migueles, entrena gente en el Senar, usted lo conoce personalmente, sí, 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 lo conozco Luis Migueles, es un muy buen entrenador, y él conoce usted, y él conoce muchísimo, él me está siguiendo, él fue, de hecho, el relator de la carrera, que se hizo, bueno, se televisó por Deportes B, así que, bueno, también muy contento, muy agradecido, porque él me saludó, dijo mis aspectos positivos, no dijo ningún aspecto negativo, y eso es muy bueno también, porque, resaltar lo bueno también del atleta, y más en una situación así, yo creo que es lo mejor, hay que resaltar lo mejor que hay, técnicamente, quizás en los últimos metros, ya no daba más, pero no, 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 se llegó fuerte, se llegó fuerte, pasando ya, bueno, como te decía, esos 700 metros, no, las últimas partes son terribles, sí, el ácido láctico, sí, que se pesó hasta el cuello, estaba muy alto, y bueno, Luis Migueles tiene la marca de 1.4601, Leonardo Price, que lo conoces, Leonardo, sí, me llamo, recibió una llamada de Leonardo Price, para saludarme, él tiene la marca de 1.4690, ahí cerquita, es del argentino, es del argentino, todos son argentinos, después te voy a nombrar a Gustavo Aguirre, que después incursionó en las pruebas de larga distancia, pero Gustavo también tiene una marca de 4723, que es muy buena esa, sí, ¿te acuerdas de Franco Díaz, Franco David Díaz? No, no lo regí, él logró 1.4864, y después está Pedro Ángel Cáceres, en el 79, logra 1.485, mira los años, ¿en qué año naciste, Leandro? En el 95, 1995, yo estoy hablándote, 15 años para atrás, en el 79, mira vos qué importante, y Leandro París en el 2016, logra 1.4868, estamos analizando marcas, que son importantes, hace tiempo, eso es lo que me resaltaban los entrenadores, hace tiempo que no se realizaba una marca así, que no se realizaba una marca importante, exactamente, ese nivel, exactamente, después lo tenemos a Víctor Matarese, que él siempre intentó, siempre intentó Víctor, mejorar la marca de 800, fue campeón argentino, mucho tiempo él, pero nunca pudo mejorar el 1.4877, que le costaba a él, pero eso es su mejor marca, exactamente, y Ortega, Omar Ortega, él hoy reside en Estados Unidos, un gran corredor, también tiene una marca de 1.4878, pero lo tuyo sigue siendo muy bueno, porque lo tuyo es 1.4868, claro, que es lo más importante, estamos hablando de las marcas, y después viene nuestro Alejandro Torres, que nos ha representado en los Panamericanos, nos ha representado a nivel sudamericano, mucho tiempo, ha estado becado en España, Alejandro, y él tiene la marca de 1.4910, se la mejoraste mucho, te llamó Alejandro, seguramente, no me ha llamado, pero sí, sí ha hablado muy buenas cosas, cuando vi el diario que salió, le habían hecho una nota, y bueno, agradecerle también a él, porque la verdad que, como le decía también a todos los que están, y que me llamaron como Leo Price, o Luis Migueles, haber estado en una situación, un nivel así, con unas bestias del atletismo, la verdad que me siento, y me enorgullece muchísimo, y bueno, decir igual que, obvio que se va a avanzar, se va a avanzar muchísimo más, se puede mucho más, siempre creo eso. Pregunto, vamos a tener que, vamos a tener que correr afuera, ya acá, lamentablemente, tenemos que decirlo, hay que ir afuera, hay un Grand Prix en Colombia, sí, hay que ver que, eso lo evalúa el entrenador, dónde va a correr él, pero seguramente, hay que buscar un gran nivel ya, que estén corriendo, bajo esa marca, exactamente, sí, la idea es, sí, la idea es salir, a correr otros lugares, sentir otros roces, bueno, también lo que han destacado, los entrenadores, y me han, que me han saludado, han tenido la oportunidad también, de decirme que, que bueno, quizás correr solo, y sentir ahí la carrera, ahí adelante, con, bueno, con muchos factores, que influyen también en la carrera, no es mi marca oficial, me dijeron, esa marca, se puede mejorar muchísimo, si vos vas a lograr, hacer, otros roces, con otros atletas, también, y me gustaría, aprovechar la ocasión, para, para pedir un apoyo también, en cuanto a, me gustaría hacer una gira europea, es lo más importante, tengo, tengo la, la intención, esa intención, de hacer una gira, y, y querer superarme, querer tener realmente, ese roce, con ese nivel, siento la, siento esa, necesidad, esa sensación, esa sensación, de que, de que se puede seguir, por más, precaria que sea, o la situación de cualquier atleta, que hoy en día, se está viviendo, pero, se puede, obvio que se puede, y, lograrlo, teniendo esa posibilidad, estaría buenísimo, conseguir un sponsor, o conseguir la ayuda de la gente, cualquier tipo de ayuda, hoy en día, a cualquier atleta, es bienvenida, y bueno, particularmente ahora, pido para, para poder realizar esta gira, y poder ir a otros lados, actualmente, bueno, ahora, ya llegó la noticia, y ya, no sé si ya la habrán visto, que estoy en el, en el Grand Prix, en el, en el Iberoamericano, en Brasil, así es, así que, ya me llegó la confirmación, de cada, o sea, usted estaba en duda, por las centésimas, esas que habían quedado, esas, de 1.48, ¿cuánto? 1.48, 0, 0, era lo que pedían oficial, la marca oficial, y bueno, yo hice 1.48, 68, y esa 68, exactamente, es muy medido, en cuanto en el atletismo, y más, en las carreras de velocidad, quizás no tanto en el 800, no, porque viene, hay que tener en cuenta también, que el atleta viene en una progresión deportiva, primera carrera del año, y yo ya había mejorado mi registro, y esta es la segunda carrera, lograr, bueno, como decíamos, una marca así, y, y haber acercado me tanto también a esa marca, me favoreció muchísimo, y además, las menciones que tuve también allá, en, en, en ese campeonato, ayudaron muchísimo, como lo es, el, el, el récord de campeonato, y bueno, y haber acercado menos a la marca. Es una primicia lo que nos está diciendo, ¿quién le dio la noticia? y, bueno, en realidad, ya la, 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 la sabía un poco de, de, de antemano, porque, bueno, eh, el profesor es el que tiene a cargo también toda esa situación, y es el que se encarga de eso, eh, pero, nada, o sea, recibirlo, hoy a la mañana abro el, el gmail, el correo, y bueno, y me llegó de, de Miriam, se llama, eh, una de las secretarias que está buena también. Es la secretaria de CAF. Exactamente, bueno. Es la mamá de Germán Cheravili. Ah, no, no la conocí. Es la mamá de Germán Cheravili, y es la secretaria de CAF. Realmente él. Qué paso importante para Leandro. el, pero como dijimos, Ramón, dijimos el, el martes pasado, que el atleta Leandro París, como Juliana, cuando ellos van, y suben al podio, como hacen en el 96 campeonato, que corrió en, en el Senar, no sube Leandro París, sube San Luis al podio. Está San Luis. Sí, sí, Hay que verlo. Siempre. Y bueno, es que, eh, el apoyo va a estar, yo sé, Leandro, porque va, esto, lo de Leandro, es, eh, bajar el tiempo, que tenía Alejandro. Exactamente, yo, yo lucho, yo lucho contra mí mismo, yo lucho contra mis tiempos, eh, lucho contra lo que necesito, y lo que no necesito, y no me importa, en absolutamente, en absoluto nada de eso, porque, tengo que correr, y tengo que, tengo que seguir, tengo que avanzar, tengo que hacerlo. Entonces, eh, quizás, eh, obvio, la, la ayuda, eh, sería, genial, y yo creo que podría mejorar muchísimo más también. Y cuéntanos de los iberoamericanos, ¿qué sabe? ¿Dónde es? ¿Cuándo? Bueno, se va a estar realizando el 13 y, no, 19 y 20, 19 y 20 de mayo. 19 y 20 de mayo son los tributos. 19 y 20, creo que también 21 va a estar, eh, compitiendo los, los atletas. Se compite para los iberoamericanos. En Brasil, en el río de janeiro, en la, creo que es en las instalaciones, ya vamos a estar hospedados ahí en las instalaciones de donde, donde está la, la Villa Olímpica. Ahí va. Ahí vamos a estar estrenando, si no me equivoco, la pista nosotros, así que, bueno, un orgullo. Leandro, que este, se lo merece, Leandro, porque, eh, es una marca que, eh, está, ¿cómo queda en el ranking argentino de esa marca, en los 800 metros? En el ranking argentino histórico, estoy quedando, eh, quinto, porque hay una marca que, que es manual, eh, que bueno, no, 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 creo que no, no se pasa por alto en los libros de, de la CADA y bueno, y todo eso lo dice. Normalmente hay, no una, hay tres marcas manuales, que es lo que se habló el sábado a la tarde, ese tema, y, porque había otros artistas más, y, otros delegados de la, de las otras federaciones, también pedían para cuándo iba a estar esto, Claro, resuelto, resuelto el tema. Sí, sí, sí. bueno, lo esperaban para los primeros días de la semana. Sí. Así que bueno, y bueno, Miriam Hermacora, Hermacora se llama la señora Miriam, eh, la secretaria dice, bueno, esto va a estar recién el martes, porque, hoy los torneos se hacen con fotofinish, exactamente. Es un sistema muy avanzado, este, seguramente lo tuyo, eh, tenía que pasar muy por allá, porque todas las otras marcas fueron manuales, las que están muchos años para atrás. Sí. y no sabemos si realmente fue o no fue, pero nos quedamos con que está, listo. Sí, 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 obvio. Hoy por hoy, habla tu marca, habla, es la número uno. Sí. Quería, para ello. Igual los demás atletas, sí, los demás atletas salieron a correr, tuvieron otras posibilidades en otros países, y de hacer la marca con, bueno, esas sí realmente son oficiales, pero, bueno, acá en la Argentina, eh, y bueno, y solo, también, eso es lo que nos reconocen. Seguro, ahí, salió. Vio que en un nacional, donde están todos, está el Fotofin, está todo lo que es la parte tecnológica, estaba ahí a disposición de los, de los chicos. Y bueno, yo creo que lo que se viene, Leandro, eh, el fogueo a nivel internacional, es lo que va a hacer falta, me parece a mí, son los que te van a ayudar a mejorar esa marca, porque seguramente, yo digo que esa marca va a caer en dos segundos, fácil para abajo, cuando corras, si Dios quiere, cuando corras a otro nivel, y otros, otros, otros corredores. Exactamente. De otro nivel. Sí, sería hermoso. ¿Te ves en un juego? Sí, sí, me veo, sí, 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 me estoy viendo actualmente, ya, ya me imagino, en, en los Juegos de Tokio, eh, ya nos pusimos en, esa próxima meta, eh, obvio que es un objetivo, y sería un sueño cumplido para mí, así es, eh, llegar a lo, a lo, a lo, a los Juegos Olímpicos del 2020, 2020, que se van a estar realizando en Tokio. Actualmente, y un objetivo que es, eh, un escalón más, un paso más, que es muy cercano, y que lo quiero también lograr, es, eh, tratar de bajar, novio esta, esta marca, tratar de bajarla, y meterme en el ranking mundial, meterme en el ranking mundial, también, para hacerla. Bueno, ya estás muy cerca. Sí, sí, unos segunditos, un segundito nomás, y con un segundo ya estás dentro del ranking mundial, sí, 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 serían más. Yo creo que esa, yo como le hablamos a veces, acá decimos que hay una nueva generación de atletas, que ustedes son los encargados de hacer esto, y bueno, un atleta necesita mucho apoyo, no solamente económico, sino también logístico, entrenar doble jornada, eh, cosas muy especiales que se necesitan para llevar adelante esto, mantener un físico acorde a lo que se necesita para, para obtener marcas, para obtener marcas, y bueno, yo creo que se va a ver que trabajar de otra manera, me parece, este, creo que el centro de alto rendimiento inaugura muy prontito también. Sí, estaría buenísimo. Va a estar a tu servicio. Sí, aprovechar esa situación. Yo creo que lo vas a aprovechar tú, Juliana, y todos esos demás chicos que vienen detrás pidiendo, pidiendo pistas. Exactamente, sí. Así que estamos muy, sí, sí, sí. Estamos muy pendientes de esas cosas, y bueno, eh, lo que más llama la atención, y llamó la atención el sábado a la tarde, en esa reunión de confederación, donde realmente hicieron resaltar la calidad de atletas que han surgido. Notable, notable. Atletas que han surgido muy poquito tiempo, y están obteniendo marcas maravillosas. Eh, a vos, ¿qué te deja todo esto de lo que está pasando? Eh, nada, mirá, me das justo el pie para decir, y de paso aprovechar para la situación, y bueno, realmente necesitamos una pista. Estaría buenísimo que se pudiera avanzar un poco más. Sí. En cuanto a ese tema, eh, para todos los atletas nos va a favorecer muchísimo, y a todo el deporte, va a favorecer muchísimo. Eh, tener ya sería una pista de atletismo, sería espectacular. Nada como, como digo, o sea, eh, competir, y estar durmiendo en casa, y al otro día ir a competir, eh, sin tener que viajar, o sin tener que hacer nada de esas cosas que, bueno, que lo tenemos que hacer, porque acá en San Luis no lo tenemos. Así es. Así que, estaría, estaría buenísimo eso, y bueno, por otro lado, también, eh, decirle a, a las personas, a los chicos que están, ahora comenzando, con, con el deporte, eh, que, que tienen un sueño, que tienen un objetivo, y que quieren lograrlo, y que también quizás si están en una situación, que, que no es favorable para ellos, ni para la familia, eh, sería, sería hermoso decirles que sí se puede, que, 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 que si se ponen un objetivo claro, eh, y tienen solamente, esa capacidad de, 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 de avanzar, de querer avanzar, de ese ánimo, de decir, estoy acá, y estoy compitiendo, y lo voy a hacer, y, eso va a ser, que puedan llegar. Yo le, le digo a la audiencia, que estoy hablando con Leandro París, no crean que es un atleta que tiene, muchos años, eh, él habla de, con pocos años, habla como si realmente tuviera, muchos años, y me encanta escucharlo, porque, habla de otra perspectiva, él, él habla de una perspectiva, siendo atleta de alto rendimiento, campeón argentino, él le está recomendando, a la nueva generación que viene, a los chicos que vienen, que, con mucho sacrificio, porque con mucho sacrificio, se pueden lograr las cosas. Exactamente. Y todo está en los sueños, de cada uno. Sí, poder lograrlo. Yo, a mí, la pregunta que me gustaría hacerte, ¿te ves corriendo en una Golden League? Sí, 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 obvio, obvio. Es joven, ¿cuántos años tiene? 21 años, 21 años. Bueno, pero el 800 es una prueba, es una prueba fantástica, es una prueba muy dura, requiere mucha formación del deportista, muchos kilómetros, mucho entrenamiento, es muy poco, y es muy corto el tiempo de vida. Está en corto. 1500 son las pruebas más terribles, que hay en el atletismo, porque las dos son veloz, las dos son, se requiere mucha resistencia, mucho trabajo aeróbico, mucho trabajo anaeróbico, mucha velocidad, y más que todo, mucha cabeza, para poder soportar el dolor. Hay que estar loco. Estamos hablando, chicos, no estoy hablando del dolor de algo, estoy hablando del dolor de sostener un ritmo de carrera, que los que corremos, o los que todos corren, o todos los atletas, saben lo que estoy diciendo, soportar el dolor de ir abajo de 50, de 52 segundos el óvalo. Para un atleta blanco, porque, te decimos atleta blanco, porque realmente eso es, les cuesta enormemente, pero, yo quiero decirles esto, que es pasar, ¿cuánto pasaste el 400? Creo que, 51, 50-51 fue. 51, notable, notable eso, y ahí se tiene que haber, Luisito se tiene que haber dado cuenta, este chico me va a romper. El coro me decía, mañana voy a relatar los 800, me dice el coro, porque él tiene la voz, la línea del atleta, que lo relató para Buenos Aires. Me decía, yo mañana que voy a estar relatando los 800. le digo, corre Leo, y me dice, no, quiero estar ahí, y lo hizo él, lo relató para la línea del atleta, está, si lo buscas, lo vas a encontrar. Y realmente, dice, no, va a andar muy bien el chico mañana. Yo le quería preguntar, él decía que antes de venir, venía de él el entrenamiento. ¿Qué tocó hoy en el entrenamiento, Leandro, así, la audiencia? Hablo suave, ¿qué tocó? No, 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 suave, no. ¿No fue suave? Trabajo fuerte, no. Fue fuerte. Hoy tenía una intensidad 2, sería una intensidad fuerte, una carrera rápida, en 450 metros, y bueno, tenía unas 6 pasaditas. De 450. De 450 metros. Pista de tierra, estamos diciendo. Sí, sí, siempre, siempre pista de tierra. El clima está ayudando, ¿no? ¿Te ayuda? Sí, 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 me ayuda el clima, me ayuda la pista, me ayuda el lugar, me ayuda todo, porque luchar ahora con esto, me hace más fuerte para las adversidades que puedan pasar en la pista sintética también. Bien, Leandro, ¿cuál es el próximo objetivo? Acá cerquita nomás, ¿qué tenemos? Quiero bajar la marca en los iberoamericanos. Bien, es la próxima competencia. Es la próxima competencia. Acá no hay nada, no hay término medio. Exactamente, faltan muy poquitos días, 12 días, ya me voy el 10. ¿Vas, voy? Yo solo, y bueno, y la selección argentina, que son todos los atletas que hay, si no me equivoco, hay 12 lugares, 12 atletas nomás de toda la Argentina, de todas las pruebas que... Dieron 12 plazas. 12 plazas. Había 19, pero obtenieron 12 la marca. Exactamente. 19 eran, obtuvieron 12, 7 marcas no se pudieron hacer. Y para los Juegos Olímpicos, hay 19 atletas en la plaza, y ahora hay 31. Miren, hemos crecido en eso. Sí, sí, pero de todas maneras, hay 12 plazas para los Juegos. Y yo le quería preguntar también al atleta Leandro París, de acá de San Luis, si conoces a Federico Bruno. Sí, 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 lo conozco, así muy deportivamente. Se siente clasificado en 42 kilómetros. Sí, la verdad que sí, creo que, o sea, él no sé si va, creo que ya va, ¿no? Clasificó en 42 kilómetros. Está confirmado. Está confirmado. No la prueba de él, que era 1.500. Sí, sí, 5.000 también, él se especializa en los 5.000 metros. Nada, lo conozco como atleta, como muy buen atleta que es, ¿no? No lo conozco bien como persona, pero es muy capaz y le falta muchísimo también a él, es quien encara la carrera y lo hace, y la verdad que es admirable cómo corre, es un placer verlo. Sí, sí, así que, nada, también te sirve como ejemplo y para seguir. Tiene un año más que usted, tiene 22 años. Sí, sí, las promesas del atletismo nacional, Bueno, Leandro, es muy bueno que Leandro reconozca lo demás. ¿Cuál es tu ídolo en 800? David Rudilla. David Rudilla. Lo máximo. Es lo máximo en los 800 metros. ¿Sabes que tiene 209 en el maratón, David? No. Sí, porque él entrena, en el fondo de él, es el maratón, 209 tiene en el maratón, para que sepas, una salida de fondo de él, 209, sale como a rodar, ¿viste? Y bueno, lo tiró la sede. Y te digo la verdad, cada vez que estoy en una maratón, el maratón, eh, vos también te prendés. Tengo ganas. Mercedes, en una carrera corta, donde venías adelante, la calle Angosta, la calle Angosta, y yo lo veía a Leandro en el pelotón de punta, y digo, Leandro, lo único que tiene que hacer, es acortar un poquito la zancada, y ya estaba, estaba un poquito larga, pero de todas maneras, de pista todavía, que lo salió acá, en el división, sí, pero lo vimos en esa carrera, y digo yo, ¿por qué no acorta un poquito más el paso? Y la carrera podía ser de él, pero ya está, no importa, pero él es un corredor de 800, dejémoslos ahí, y bueno, vamos a verte Leandro, en 12 días, ya viajando a Río, te vas con la selección argentina, está el técnico allá, creo que ya lo está esperando, ¿lo vas a estar esperando? Sí, sí, nos van a estar esperando, voy a... El técnico, dame el nombre, yo lo tengo, el nombre, bueno, es un nombre similar, brasilero, no han apellido, bueno, sí, lo tengo, está el responsable de ustedes allá, y lo importante de todo esto, también tenía que ir Bruno ahí, contigo, 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 se explicó el tema Bruno, se explayaron, se explayó Scarpín, y se explayó en el tema de Bruno, y realmente, como él dice, el atleta cuando firma, sabe lo que firma, exactamente, exactamente, si alguien tiene una duda, dijeron, si alguien tiene una duda, demos la página de cada, que ellos se la van a explicar a cada uno, personalmente, como ha ocurrido con Federico Bruno, de todas maneras, cada atleta cuando va a la selección argentina, sabe las condiciones que tiene, cuando es becado por la selección argentina, sabe lo que tiene, la responsabilidad que tiene, de estar en los talleres, le llaman taller a la formación de los atletas, para que sean ejemplos de ello, tienen que ir, muchas cosas hacen, no solamente correr, así que, al igual que cuando le dan una ayuda, también a algún deportista, acá a nivel provincial, también tienen que estar en distintos eventos, donde, bueno, así que bueno, yo te voy a ver en varios de esas cosas, y nosotros vamos a alentar de acá, pero de todas maneras, vamos a ver, y vamos a tratar de ver, cómo hacemos, para que vos puedas estar, en una gira, en una gira europea, que sería muy importante, porque en Europa, está el verano ya, y donde los atletas, salen a correr todos ya, ya están. Hay atletas también, que he escuchado en la selección, que dicen, y ahora me voy, y viajo a Europa, y así hacen, exactamente, empiezan las competencias, y las marcas importantes, se obtienen ahí, así que después del iberoamericano, que vemos ahí, y después del iberoamericano, tengo también el sudamericano, de su 23, que se va a estar realizando en Perú, así que también voy a viajar, voy a estar presente ahí, bien, no, se viene el partido, bueno, pero yo quiero que él se despida, y que le agradezca, a quien tiene que agradecer, bueno, tengo que agradecerle enormemente, a mi familia, pilar fundamental, siempre lo digo, ellos son los que, hicieron, esto que soy hoy en día, también la Mari Jara, ella que es mi novia, y además de eso, además de eso, ella me ha ayudado, un montón de cosas, y bueno, a todos ellos, muchísimas gracias, gracias, muy humilde, Leandro París, muchísimas gracias, en el programa, La Voz de la Treta, ya en el cierre, cojo para sentirme libre, cojo para librarme del dolor, cojo por amor, cojo por placer, cojo para alejarme, de malos sentimientos, y cojo porque me hace bien, el día jueves, terminamos ya este programa, el saludo Ramón, porque se viene, el partido, ya está, bueno, la oral deportiva, en Paraguay, con Boca, y Sergio Porteño, en el fútbol, no se olviden, en el entretiempo, ir a la herida grido, y pedir la promo, dos kilos helados, cien pesos, ahí en calle, justo ahora, y Esteban Adaro, la despedida Ramón, gracias por todo, y un placer, estar con Leandro, hoy en este programa, y la noticia que nos dio, en el Iberoamericano, va a estar en Rio de Janeiro, una treta de San Luis, ahí en Brasil, chau, chau, chau. Tus noches tienen tu pasión, tu compañía, y nuestra radio, toda la música que esperas, GPU FM, noches más intensas, para que pasemos juntos, un duar, zona de entretenimiento, los patios de juegos, y comida de, con un increíble bife de chorizo, y una gaseosa, de 330 centímetros cúbicos, a sólo 79,90, escuchaste bien, 79,90, dos minutos y medio, del primer tiempo, cero a cero, tenemos tiempo, a ver.